¡Hola! Semidioses, ¿qué tal estáis? Espero que bien. Yo estoy de puta mierda. Pero bueno, vamos a hacer un videíto hoy, de puta madre, para vosotros, para que luego no se apoye una mierda, pero bueno, hay algunos que al menos lo valoran, ¿no? Dos o tres. En fin. Estoy de la vida hasta los huevos. No por YouTube, que también, sino temas ajenos a YouTube de puta mierda. En fin, perdonad, ¿vale? ¿De qué vamos a hablar? Pues de lo que pone el título. ¿De qué vamos a hablar, cojones? Vamos a hablar de lo que viene siendo por qué cojones Kratos está joven, por así decirlo, en el Ascensión, pero es que en el God of War 1 también está joven, en el 2 también, en el 3 también, y como que se... Es más, como que incluso en el Ascensión parece que está un poco más viejo, ¿no? Está un poquito más viejo que incluso en el 1, ¿no? Tiene ahí la cicatriz, está como... Es verdad que se la ha castigado, ¿no? Por desafiar a los dioses, la furia la han castigado y todo el rollo, y ha sufrido y demás, pero aún así se le ve como mucho más viejo, ¿no? O al menos así es como lo noto yo. Pero, ¿qué explicación tendría esto? O sea, ¿cómo podríamos decir que un Kratos de God of War 1, el 2, los de PSP y demás, el cómic también incluso, todos estos Kratos, ¿vale? Que han ido saliendo, estaban todos siendo bastante jóvenes, incluso, como digo, el Ascensión, que fue el primer juego, por así decirlo cronológicamente, hablando, pues, ese Kratos parecía más viejo que los futuros Kratos. Y ahora vemos un cambio totalmente drástico entre el God of War 3 y el God of War de Play 4 de 2018, porque en este último God of War a Kratos se le ve muchísimo más mayor, se le nota y demás. ¿A qué es debido? Y me diréis, ¿es que pasan los años? Y yo diré, sí, pero es que también pasaron los años desde el Ascensión al God of War 3, pasaron un tiempo, se supone. ¿Por qué no se le ve ahí una diferencia? Incluso se le ve como más pulido, ¿no? Pues, ¿cuál es la teoría que yo tengo? Obviamente, todo esto es teoría propia, cosecha propia, esto no es así porque lo hayan querido los desarrolladores y estaba todo planeado, pero hubiese molado, ¿no? Pues todo esto se debe a que resulta que Kratos en el God of War Ascensión, no sé si lo recordáis, pilló lo que vendría siendo un amuleto, el amuleto de Uróboros. Este amuleto lo que hace es, pues, hacer que las personas, pues, puedan ser más jóvenes o más bien, más que hacerlas más jóvenes, creo que retener la vejez, por así decirlo. Por lo tanto, si Kratos en el Ascensión se supone que los consigue y se lo queda, si supongamos que se lo queda, se lo guarda ahí, en el culito, ¿vale? Debajo de la faldita, pues, y lo tiene todos estos años hasta el God of War 3, donde en el God of War 3, como ya vimos, en el enfrentamiento de Zeus, pues, abandona todas las armas, se expoja de todos, todos los ítems, de todas las cosas que tiene, y sale el auténtico Kratos, el auténtico poder, que resulta que es la esperanza y demás, pues, podemos decir que ahora tiene sentido de que ese Kratos ya pueda envejecer y envejeza, envejeza al final bastante, si lo vemos en el God of War, este nuevo de Play 4, ¿no? Así que, hey, no sé, ahí está el datito, no sé si os molará o no, que podéis comentarme, podéis comentarme cualquier cosilla, como siempre, que, como siempre, también lo leeré, así que, no sé, si queréis algún vídeo más, o si os gusta God of War, si de verdad soy fan de God of War, pues, os podéis suscribir al canal antes de que lo cierre y me vaya a tomar por culo, así que, nada, muchísimas gracias por verlo, un saludo y hasta más ver, adiós.